Música Mata un pollo dijo Goyo, dale un palo dijo Lalo En el pico dijo Kiko, en la cola dijo Loya No le des, dijo Andrés, si le das, dijo Blas Lo ataranja, dijo Blanca, y después que va a pasar André, o verás Música Yo lo mato dijo Tato, para el mole dijo Uchole Venlo como, dijo Momo, en la cena dijo Nelo Una pasta pa' la chaza, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chulla y el radito pa' mí Música Mata un pollo dijo Goyo, dale un palo dijo Lalo En el pico dijo Kiko, en la cola dijo Loya No le des, dijo Andrés, si le das, dijo Blanca Lo ataranja, dijo Blanca, y después que va a pasar Yo lo mato dijo Tato, para el mole dijo Uchole, me lo como dijo Momo, en la cena dijo Nena Una pasta pa' la chaza, la molleja pa' Teresa La pechuga pa' la chulla y el radito pa' mí Ay, ay, lo que me dejaron Música Música Música